Bueno, pues vamos con otro ejemplo de ecuación diferencial exacta. No lo hemos dicho antes, pero en el ejemplo anterior se podía ver una variable separada, se hubiera hecho seguramente mucho más rápido, pero bueno, estamos practicando con diferenciales exactas, vamos con esto. Bueno, en este caso vamos a ir un poco más rápido, vamos a suponer que esta es nuestra n de xy y vamos a suponer, para seguir el orden que vimos en las ejes anteriores, esta la vamos a llamar m de xy, daría absolutamente igual, pero bueno, por mantener un poco el orden y la estructura de ejemplos anteriores, esta sería la n de xy. Entonces, lo que sabemos es que, bueno, primero hay que comprobar que es exacta, con lo cual esto es m de y. Vamos a calcularlo, si derivamos respecto de y, se obtiene menos seno de x más y, la derivada respecto de y de m, y la n de x, pues vemos que se obtiene menos seno de x más y. Con lo cual, efectivamente son iguales y, por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Vamos ya, por tanto, a resolver. Sabemos que m es igual a la derivada de una phi respecto de y, respecto de x, y por lo tanto, bueno, esto hemos visto, que la m, hemos dicho que es uno más el coseno de x más y, y por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, el primer paso del algoritmo, es calcular esa integral, por lo tanto, decimos que phi, si integramos respecto de x, tendrá que ser x, y ahora, al integrar aquí respecto de x, tendremos, fijémonos, más seno de x más y, y una constante que dependerá de y. Para ver que lo hemos hecho bien, si dirábamos aquí respecto de x, deberíamos obtener esto. Efectivamente es uno, aquí coseno de x más y, y aquí cero. Perfecto. Está bien. Esta sería la función, va a tener esta forma, así. Y ahora lo que hacemos es, la derivamos respecto de y, al derivarla respecto de y, obtenemos coseno de x más y, y c' de y, la derivada de c respecto de y. Bien, la phi' aquí tiene que ser igual, recordemos, la phi' es n. Tenemos aquí n en la derivada de phi respecto de y. Por lo tanto, esto ha de ser igual a n, es decir, a coseno de x más y. Bien, lo que aquí se obtiene es que coseno de x más y se cancela con coseno de x más y, y por lo tanto, c' de y es igual a cero. Esto significa que la c de y, pues, es una constante que no depende de y. No depende de y, pero podría estar dependiendo de x, que no lo va a hacer porque hemos visto que es una función solo de y. Por lo tanto, su derivada respecto de y es cero, significa que c de y es una constante. Bien, hemos terminado porque ya sabemos que la función x más seno de x más y, más constante, esto va a ser igual a, lo podemos poner ya directamente, va a ser igual a, bueno, esta la podemos llamar c1 para no confundirnos, a una constante, pero bueno, ahora estas realmente se pueden agrupar entre ellos, con lo cual llegamos a que x más seno de x más y es igual a c, y esto ya es la solución. x más seno de x más y es una constante, es la solución de nuestra ecuación diferencial ejemplo que acabamos de ver aquí, el ejemplo 2. y, bueno, yo creo que con estos dos ejemplos ya somos capaces de manejarlos ante cualquier ecuación diferencial exacta que aparezca. Bien, ahora vamos a seguir ya con conceptos más abandos. Hasta ahora.